Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Hoy te vengo a mostrar esta agenda, la agenda 2025 que hicimos con Ediciones Granica, que está saliendo a librerías más o menos para el mes de agosto 2024. La vas a encontrar en Argentina, en Latinoamérica y en España. Se está distribuyendo para esta fecha más o menos. También la vas a tener en mi tienda web, que es www.marianasansilustraciones.com.ar Acá abajo te voy a dejar el link. Te la quiero mostrar acá para que veas bien todo lo que tiene. Es una agenda tamaño A5, pero un cachitito más chiquita, apenitas, más chiquita que una A5. Viene con este anillado, viene con un elástico que la cierra. Y además trae un sobre acá de los dos lados de papel, para que guardes tus cosas. Trae dos planchas de stickers al final de todo, para que te organizes y las vayas pegando por todos lados. Al principio de todo, lo que tiene primero, lo más importante para mí, es que tiene semana a la vista. Entonces vos la abrís y ves tu semana completa, de lunes a domingo. Sábado, domingo en una columna y cada uno de los otros días de la semana tiene su propia columna separado con horarios. Entonces si tenés que organizarte por horarios, te viene súper cómoda. Además de los feriados marcados y que acá arriba te marca la semana que estás transitando dentro del mes. Eso me parece re ocupado porque te sirve para organizarte un montón. Por lo menos a mí me sirve. Tenemos el nombre del mes acá arriba con el número del mes, que eso es algo que también a mí me sirve un montón. Y la parte de notas porque siempre hay algo que estás necesitando anotar esa semana. Al principio de cada mes, tenemos el mes completo para poder organizar nuestro calendario si necesitamos. Y portadas ilustradas. Cada portada está ilustrada. Después, al principio de toda la agenda, ¿qué cosas interesantes tenés? Son poquitas cosas porque es una agenda bastante sencilla que no busca llenarte de información, sino que busca darte el espacio y el lugar para que vos puedas volcar todo lo que necesitas y acompañarte de manera cálida y amorosa durante todo el año. Esta impresa en papel NAD, que es un papel que no tiene blanqueadores, entonces tiene como un leve tono cremita y no cansa la vista. Primero ponemos quién es dueño de esta agenda. Acá dice menú de autocuidado. Esto está re piola para ir leyendo. Que son cosas, pequeños recordatorios de muchas cosas que podés hacer todos los días para cuidarte. Está re lindo para hacer un checklist. Cosas que me gusta hacer y me hacen bien. Guía para tomar decisiones. Si hubiera tenido esto yo cuando era más chica. Lo que necesito, lo que me hace feliz, lo que no necesito y lo que no me hace feliz. Que aceptar, que agradecer, que disfrutar y que dejar ir. Esta está recopada. Todo lo que recibe atención crece. Las cosas que puedo controlar, tengo mi atención acá. Lo que no puedo controlar, no poner la atención ahí. Y después viene la parte de qué más y qué menos, qué cosas más quiero este año. De qué quiero más y de qué quiero menos. No necesitan ser cosas materiales, pueden ser otro tipo de cosas. Y vamos a 2025, qué cosas quiero hacer este año y nos organizamos. Mes a mes, si es para anotar cumpleaños, fechas importantes, lo que fuere, tenemos cada mes con su lista. Después de ahí pasamos al 2025 con el calendario completo, anotaciones. Esos son todos los feriados de Argentina, Latinoamérica y, si no me equivoco, España también. Y ya arrancamos con los meses. Cada carátula tiene su dibujo, como ya dije, su calendario mensual y su semana a la vista. Y así transitamos todo el año, todo el año, todo el año, todo el año. Esta es la del 2025, esta es la del 2024, año actual, que estamos transitando. Esta es la mía, la que estoy usando yo. Que tiene el mismo formato, yo la lleno de cosas a la agenda. Tiene el mismo formato. Así que bueno, te dejo acá el link para que vayas a chusmearla, también en mi tienda. Y te dejo el link de la editorial, si querés ir a ver más dónde la pueden vender o para las compras mayoristas. Espero que te haya gustado, dejame tu comentario, qué le agregarías, qué le quitarías, me re sirve. Y además que si te gustó, compartilo.